Para la Habana que te mira, para la Habana que está al lado Con tantos aciertos como retos, llegamos al 2017, un año que se adivina prometedor para el sector turístico cubano. El 2016 se fue dejando un saldo positivo, tras batirse el récord de los 4 millones de visitantes extranjeros, 9% más de lo previsto y 14,5 por encima del lustro anterior. La Habana que se consolida como la región de mayor emisión de viajeros a la isla y Canadá continúa encabezando la lista de turistas que apuestan por el destino Cuba. También creció el número de visitantes norteamericanos luego de que el presidente Barack Obama aprobara 12 categorías mediante las cuales los estadounidenses pueden viajar a la isla. Por otra parte, del viejo continente, turistas de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España también aumentaron su presencia en Cuba. A ese resultado contribuyó el aumento de rutas aéreas y del flujo de cruceros, muchos de los cuales estrenaron recorridos a La Habana y a otros puntos del archipiélago. Así, arribamos al 2017, con la expectativa de que este año supere al anterior, donde los desafíos marcarán la pauta, mientras deviene imprescindible apostar por elevar los estándares de las instalaciones y la calidad de los servicios. Caminando por La Habana